¡Toma eso! ¡Están listos! ¡Ataquemos juntos! ¡Ay! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un huevo! ¡Qué interesante! ¡Encantado de conocerte! ¡Oh! ¡Hola! ¡Estoy excitado! ¡Bien hecho! ¡Encantado de conocerte! ¡Yupi! ¡Has dormido bien! ¡Qué tierno! ¡Qué guapo! ¡Arreste a esa persona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo pasó! ¡Ven aquí! ¡Qué es eso! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Toma eso! ¡Estoy excitado! ¡Qué guapa! ¡Aquí lo tienes! ¡Lo he pescado! ¡Sentirse bien! ¡Vámonos! ¡Bien hecho! ¡Para! ¿Qué es eso? No lo puedo creer. ¡Sin chances! ¡Ataque! Toma eso. ¡Estén listos! ¡Toma eso! ¡Es mi turno! ¡Dispara! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Es el fin! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡No lo voy a dejar así! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Dispara! ¡Enfréntate conmigo! ¡Ay! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué es eso? ¡Déjame ayudarte! ¡Muchísimas gracias! ¡Me hace cosquillitas! ¡Toma eso! ¡Es el fin! ¡Se ha ido! ¡Huyámonos de aquí! ¡Realmente es increíble! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Uf! ¡Yine! ¡Porque es la textura! ¡No lo tv幸 ti! ¡S Feuer esteام! ¡Si es! ¡ Edición! ¡Gracias!